Confeccionaremos un precioso conjunto para niñas de 2 a 3 años. Acá tenemos la tela previamente cortada guiándonos del patrón. El doblez de la tela va por acá, por uno de los lados. Ahora vamos a realizar la costura por el tiro. Costura recta y overlock. Lista la costura. Realizamos esta primera costura. Al final del video podremos observar el patrón de donde sacamos este corte. Vamos a realizar la costura por la entrepiernas. Costura recta y overlock. Lista la costura. Cerramos la parte de la entrepiernas con costura recta y overlock. Ahora vamos a trabajar con la parte superior donde le vamos a colocar una banda elástica. Vamos a realizar un doblez. El doblez que vamos a realizar va a depender del ancho de la cinta elástica. Acá tenemos esta. Ya te indico las medidas. La cual vamos a ubicar acá. También vamos a realizar un doblez de un centímetro. Luego otro centímetro en la parte del ruedo y realizar costura recta. Del otro lado también. Muy bien. Hemos realizado la costura en el ruedo. Realizamos también overlock en toda la parte superior. Y costura recta en el ruedo. Luego de realizar estas costuras en ambos lados. Vamos a trabajar ahora sí con la parte superior. Acá tenemos la cinta elástica. Ahora sí te vamos a indicar la medida. Esta mide 2.5 de ancho. Y de largo mide 41 centímetros. Vamos a unir los extremos con costura por acá. Luego de fijar esa costura vamos a colocarla acá en la parte trasera. Abrazamos el grosor de la elástica. Y vamos a realizar costura sin pisar la elástica por todo el contorno. Luego de realizar esta costura en la parte superior. Nos quedan así estos lindos ruches. Ya que va a ajustar en la parte superior. Ahora vamos a trabajar con el conjunto de este precioso pantalón para niñas. La parte superior va a ser un top. Un top ancho. Acá tenemos el rectángulo previamente cortado. Las medidas recuerda que se encuentran en el patrón. Al final podrán visualizarlo. Vamos a realizar costura. Dejando la parte principal hacia adentro. Vamos a realizar costura recta y overlock por uno de los lados. Acá vamos a colocar una banda más adelante. Lista la costura. Por uno de los lados. Cerrando así. Formando un aro. Vamos a colocar esta banda. De tela. Esta franja de tela. Tiene el mismo ancho. De la parte del top. Vamos a dejar la parte principal hacia adentro. Y vamos a cerrar el lateral. Así. Para luego doblar. Y vamos a introducir dentro esta banda elástica. Esta elástica. Este elástico mide 2.5 de ancho y de largo 45 centímetros. Vamos a unir los extremos. Así. Con costura. Luego de realizar la costura en la elástica. Introducimos dentro de la banda. Abrazamos y realizamos costura recta sin pisar la elástica. Nos queda así. Y ahora vamos a dejar esa costura hacia la parte trasera. Vamos a colocarlo así desde la parte principal. Sobre esta costura. Vamos a realizar costura recta acompañada de overlock por todo el contorno. Muy bien. Hemos realizado la costura. De esta manera fijamos esta banda elástica en la parte superior. Realizando costura recta. Y luego realizamos un overlock. Nos queda así. Muy bonito. Esta es la parte trasera donde dejamos la costura. Ahora para la parte inferior de este top. Vamos a ubicar también una banda elástica. Vamos a doblar. La parte inferior. Y vamos a realizar el mismo trabajo que en la parte superior. Pero sin colocar una banda. Sino directamente la elástica. Esta elástica es un poco más fina. Mide 1.5 de ancho. Y de largo 45 centímetros. Vamos a unir los extremos. Para colocarla acá en la parte inferior. Hemos realizado la costura. Abrazamos la elástica. Luego de unir los extremos. Abrazamos la elástica. Superando el ancho. Y realizamos costuras rectas por todo el contorno. Para obtener estos preciosos ruches. Es ajustable. Este es un lindo top. Para las más pequeñitas de la casa. Super cómodo. Fresco. Acá tenemos la imagen de la niña. Que se ve super linda y cómoda con este lindo outfit. Ahora vamos a observar lo más importante. Vamos a observar el patrón para que puedan confeccionar este precioso conjunto. Por acá lo tenemos. Vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a plasmar estas medidas. Trazando los márgenes. Colocamos nuestro punto de inicio por acá. Desde este punto inicial vamos a medir 3 centímetros en la parte superior y colocamos un punto. Luego de este punto medimos 16 centímetros. Colocando un punto por acá. Desde el punto inicial bajamos 22 centímetros. Largo total del tiro. Y de este punto realizamos esta línea semicurva. Desde este punto vamos a bajar el largo total de este pantalón. 38 centímetros. Colocamos un punto. Hacia adentro medimos 5 centímetros. Colocando un puntito por acá. Y este punto vamos a medir 15 centímetros por acá. Y colocamos línea recta. Luego este punto vamos a unirlo con línea recta con este que tenemos por acá. Luego vamos a unir estos dos puntos. Trazando línea recta para el doblez de lateral. Vamos a cortar dos. Trabajando con la cuarta parte de la parte trasera. Y la parte delantera de este hermoso pantalón. Recuerden que es para una niña de 2 a 3 años. Con estas medidas anatómicas. Vamos a cortar las elásticas. Para el top vamos a cortar un rectángulo de 31 por 78 centímetros. Vamos a cortar la franja que vamos a colocar en el top de 78 por 9 centímetros. Y las elásticas de 3 centímetros por 46. De esta manera vamos a obtener este precioso diseño para niñas de 2 a 3 años. Espero les haya gustado este diseño. Hasta el próximo proyecto.